La gente habla, la gente dice, la gente miente Nos metieron en un chisme insolente Mentiras, mentiras, mienten las mentiras y nos venden Mentiras, son solo mentiras Hacen las noticias, crean las noticias, mienten las mentiras y nos venden Mentiras, pero, pero mentiras Mentiras, pero, pero mentiras La gente habla, la gente dice, la gente miente Y no lo podemos evitar, callar la boca es imposible Y eso nos tiene que unir más Mentiras, son solo mentiras Hacen las noticias, crean las noticias, mienten las mentiras y nos venden Hacen las noticias, crean las noticias, mienten las mentiras y nos venden Hacen las noticias, crean las noticias, mienten las mentiras y nos venden Hacen las noticias, crean las noticias, mienten las mentiras y nos venden Cosas de la historia y del pasado y de las huellas Que borrarles serán, aunque algunos así lo quieran Nuestras huellas no se pueden ya tachar Líderes con palabras falsas, con negras intenciones Vienten en sus sermones ganando millones Aquí saltamos matones, talentos por montones Cuando logramos canciones, fregones Cuando ellos hablan, la gente se cansa Siempre la misma vaina, otro pueblo canta Gracias se achanta, todos los almas no levantan El real talento encanta La historia, a mí me encanta Silenciarla sería un error La historia es el origen de la vida y civilización Sin historia estamos indefensos Frente a aquellos que manipulan el presente Hacen las noticias, crean las noticias, mienten las mentiras y nos venden Hacen las noticias, crean las noticias, mienten las mentiras y nos venden Voy a importar todas las flores, jamás detener la primavera Empresas como estas nacieron para transformar amor, conciencia, fortalecen más Hacen las noticias, crean las noticias, mienten las mentiras y nos venden Hacen las noticias, crean las noticias, mienten las mentiras y nos venden Todos los soles, lunas y estrellas, todas las nubes vuelen con ellas Hacen las noticias, crean las noticias, hay buenas noticias, no se venden